Uno de los objetivos de comprar bienes inmuebles es obtener un retorno positivo a futuro. Por tanto, es importante conocer los factores que aumentan el valor de una propiedad. Ubicación. Las propiedades cercanas a edificios y lugares de entretenimiento tienen precio más alto. Desarrollo urbano. Los nuevos proyectos de crecimiento para el área como escuelas, hospitales y centros laborales incrementan la plusvalía. Eficiencia energética. Los paneles solares, aislamiento y ventanas de doble acristalamiento agregan valor y atractivo.